Y fue lo primero que hice, oye, fue lo primero que hice, te lo juro, fue de que, oye, y andaba Vivian, y de que no, no andaba, y eso, qué raro, y ya como yo ya tenía rato que no hablaba contigo, bebé, pues por eso dije, no, quién sabe, y ya, yo tenía rato que no me extrañabas ni nada, entonces. ¿Oby te extrañó? Claro que no.